Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir Edwin Zakari y el grupo Kylie Cumbiala, cumbiala Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tú vueltes a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Quiero que vuelvas por favor ¡Suscríbete al canal! La magia de la cumbia Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tú vueltes a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Edwin Sakari, el grupo El rey Láser 93 Láser 93 Láser 93 Láser 93 Láser 93 Láser 63 Láser 93 Láscara 93 Gracias por ver el video